Ante los diputados de la Comisión de Créditos Bancarios, el viceministro de Hacienda costarricense, Fernando Rodríguez, insistió que el diputado independiente, Víctor Morales Zapata, le mintió al decirle que actuaba en nombre del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, cuando le pidió que se reunieran para ver la situación del atraso de la importación de cemento chino. Víctor Morales Zapata, ¿le dijo usted que el presidente estaba muy interesado en el tema? Sí, don Víctor siempre me expresó que él transmitía la información para poder mostrarla a su vez a presidencia en función del interés que se había expresado en ese tema, y este punto en particular era con respecto al estado de un trámite. Por ejemplo, ¿el término Big Chief es un término suyo o de Morales Zapata? Bueno, él en un mensaje que me manda me dice que me dice muchas gracias, le voy a informar de esto al jefe. ¿Usted lo considera un mentiroso? Yo no quiero calificar... ¿O sea, o venía del presidente o él miente? ¿Cuál de los dos? Bueno, yo estoy diciendo la verdad. ¿Y él? Si me dijo que esto venía el presidente y no fue así, él me mintió. El funcionario de Hacienda alegó que las dudas sobre la intermediación del diputado Morales Zapata comenzaron hace apenas unos meses. Morales también figura en un informe elaborado por el organismo de investigación judicial sobre 976 llamadas telefónicas sostenidas entre él, el legislador Otto Guevara y el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. ¿Cuándo usted empezó a dudar de que esa intermediación de Morales Zapata no venía del presidente, sino que era él el interesado? Muy recientemente, en realidad. Yo sinceramente nunca me planteé esto, no me pidieron nada irregular. ¿Qué es recientemente? No sé, tal vez. ¿Tres meses, cuatro meses? Tal vez hace un par de meses. ¿Y sobre otros temas ha conversado con él? La última vez que hablamos fue hace más o menos dos meses, donde me volví a llamar, precisamente para preguntarme si era cierto que el desembarque o el almacenaje del cemento que estaba en ese momento en el puerto no se había dado porque faltaba un aforador en caldera. En la comparecencia, el diputado del Partido de Liberación Nacional, Ronnie Monge, no escondió su malestar y pidió la renuncia de Fernando Rodríguez de su puesto como viceministro de Hacienda. Usted no ponga en manos del presidente su renuncia. Si usted realmente aprecia la confianza del presidente de la república que le dio, dio usted un paso al frente. Porque usted dejó muy mal parado al presidente de la república. Y si usted quiere que nosotros empecemos a mediocreerle, hágale un bien y sepárese de su cargo. Usted no espere que el presidente actúe. Usted fue el que lo embarcó. Usted fue el que lo expuso. Usted con ese mismo criterio que lo expuso, debería tener hoy la gallardía de presentar su renuncia. Recordemos que el Ministerio Público en Costa Rica realiza una pesquisa contra el diputado independiente Víctor Morales Zapata y el libertario Otto Guevara, por supuesto, tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños para lograr la apertura a las importaciones de cemento en este país centroamericano. Recientemente, la Corte Plena, la máxima autoridad del Poder Judicial en Costa Rica, acordó por mayoría separar al fiscal general Jorge Chavarría de la investigación conocida como el cementazo. En un comunicado del Poder Judicial del 2 de octubre, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Carlos Chinchilla, pidió determinar si la Fiscalía General pudo haber inducido error a la Sala Tercera a la hora de desestimar la causa contra los dos legisladores. El caso, conocido como el cementazo, ha destapado los múltiples nexos del empresario Juan Carlos Bolaños con políticos de varios partidos, representantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como el otorgamiento de un crédito por 30 millones de dólares en condiciones preferenciales en el estatal Banco de Costa Rica para la importación de cemento desde China.